Se ha aprobado convocar un concurso público para contratar las obras de rehabilitación de la Antigua Casa de la Misericordia fase 1 con un presupuesto base de licitación de 9.584.334 euros y un plazo de ejecución de 30 meses. La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de rehabilitación en la fase primera de la Antigua Casa de la Misericordia en el Complejo de las Cigarreras que solicitó la Concejalía de Urbanismo. El coste total del proyecto es de 9.584.334,91 euros, que será el precio de licitación con un periodo de ejecución de 30 meses tras su adjudicación, financiado por la Comisión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En la intervención se ha respetado el edificio como bien protegido, aunque es necesario actuar para poder satisfacer las necesidades actuales y adecuarlo a los nuevos usos que abarcan 6.300 metros cuadrados, de los que más de 4.500 corresponden a superficie útil. La primera de las fases de la obra abarca la parte más antigua del edificio, que es aquella que constituyó la primitiva Casa de Misericordia con su iglesia y que comprende los cuerpos del edificio que rodean los tres patios, dos rectangulares y uno alargado en forma de L, más próximos al acceso principal. Del mismo Adrián Pérez Santos, concejal de Urbanismo, nos da más detalles acerca del proyecto. Nos hemos venido hasta Cigarreras porque queríamos contaros lo importante que es este edificio para la ciudad de Alicante y lo que a partir de mañana va a iniciarse, que es el proceso de licitación de uno de los proyectos más importantes, que es la rehabilitación de la Casa de Misericordia. Son 9 millones de euros financiados con los fondos EDUSI y que van a hacer que este edificio tan emblemático de la ciudad de Alicante se convierta en uno de los contenedores culturales más importantes y motor sobre todo de los barrios colindantes como San Antón y Carolinas Bajas. Como descripción del proyecto, en la planta baja se proponen áreas administrativas, mientras que en la parte central se ubica un amplio espacio expositivo de manera compartida con otros eventos públicos.